Reyes oficiales le confirmaron a la WK malestar en algunos uniformados del Ejército Nacional por cuenta del manejo que se le está dando a la situación de orden público en el corregimiento del plateado en el departamento del Cauca, esto tras las recientes asonadas de las que han sido víctimas los uniformados que prestan seguridad desde hace varios días en esta zona del país. El malestar tiene que ver con la actitud del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que según fuentes del gobierno consultadas por la W, no estuvo 100% de acuerdo con la entrada militar al corregimiento, ya que se podría generar alguna tensión con la población civil. De hecho, se había acordado que ese ingreso tan solo duraría dos días, mientras se adelantaban los comicios electorales del pasado 29 de octubre. Incluso otra de las molestias por parte de los militares es el poco apoyo que estaría recibiendo el Ejército por parte de la Policía Nacional, quien es la que debe garantizar la seguridad al interior de los cascos urbanos como en el corregimiento del plateado. La orden del presidente Gustavo Petro ha sido clara, hay que retomar el cañón del Micay y brindar la seguridad a la población del plateado, en donde no hay presencia de policía hace por lo menos 12 años. Se ha llegado a plantear que una vez se haga la retoma de estos puntos, los policías que asuman la seguridad lo hagan con armas cortas y no de largo alcance, algo que también ha generado malestar al ser una zona de alto riesgo.